Deja de atentar contra la democracia. Esto es lo que le dice Sigiri Ozan a Keiko Fujimori porque la Comisión de Constitución presidida por Patricia Juárez de Fuerza Popular ha decidido restringir el derecho ciudadano a cambiar la Constitución. Es decir, quieren prohibir el referéndum para que el pueblo pueda decidir sobre convocar a una Asamblea Constituyente para salir de esa Constitución golpista del padre de Keiko. Esto demuestra el carácter antidemocrático de Fuerza Popular y de todos sus cómplices porque están usando todas las herramientas posibles para evitar que se pueda cambiar esa Constitución delincuencial de Alberto Fujimori. Esto demuestra que esta gente no va a parar hasta sacar a Pedro Castillo y evitar toda posibilidad de cambiar la Constitución. No solamente quieren sacar a Pedro Libre del gobierno, sino quieren restringir el derecho de los peruanos a poder realizar la consulta popular para que el pueblo pueda decidir la reorganización nacional porque para eso es una Asamblea Constituyente, para una reorganización de un país que ha sufrido una crisis terrible por la pandemia y que ha vivido bajo un modelo económico que solo ha beneficiado a los grandes empresarios, los mismos empresarios que financian a los corruptos de Fuerza Popular. Esa es la razón por la cual tenemos que movilizarnos en las calles y repudiar a esta gente que se está valiendo del Congreso para realizar todos sus caprichos antidemocráticos. Pedro Castillo no puede quedarse callado. Pedro Castillo tiene que pronunciarse, tiene que repudiar esta actitud antidemocrática del Congreso y tiene que llamar al pueblo a salir a las calles y a desafiar a los golpistas del Parlamento porque si Castillo no hace eso, entonces no solamente será vacado, sino que se le prohibirá al pueblo la posibilidad de realizar los grandes cambios que necesitamos. Bueno, me gustaría saber qué piensen ustedes sobre eso. Les pedía que comenten el video, que le den like y se suscriban al canal. Gracias por ver el video.